El olvido, mi cerebro comprimido, mi ser está reprimido Las ideas han borrado, todo es un total fracaso Veo como el bienestar, que mi alma se evapora Miserico te implora, una vida conflictiva La que aún busca alejarse de sus falsas igualativas Es duro una despedida y más, cuando estás para siempre Solo pido que a los míos, aún no los toque la muerte Puedo tocar mi serico... A donde los ejercías, al hospital, a cercanos a los psicólogos ACTI Acción comunal, policía, escuelas y hospitales Aislamiento social, trastornos mentales, solterías, separación, biodiversidad Problemas económicos, problemas de pareja, muerte de un ser querido Enfermedad terminal, problemas escolares, intentos suicidas anteriores Antecedentes de violencia, problemas familiares Hoy esto es lo que siento Mi música es lo que corre por las venas Historias con acordes que expresan sentimientos Plasmando en papeles mi salida ¡Gracias!